Bueno chicos, pues les voy a hablar un poco de la arteria subclavia. Como ya saben, la arteria subclavia va a surgir de dos diferentes partes. Del lado derecho va a surgir directamente del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo va a salir directamente del ahorco de la aorta. ¿Ok? Ahora, mi arteria subclavia va a iniciarse entonces aquí, arriba de nuestra o al lado de la clavícula. Entonces, la arteria subclavia se va a dividir en tres porciones. ¿Quién va a dividir estas tres porciones? El músculo escaleno anterior. Y las porciones van a ser la primera porción, que va a ser la preescalénica. La segunda porción, que va a ser la retroescalénica. Y la tercera porción, que va a ser la postescalénica. ¿Ok? Entonces, estas son las tres porciones. ¿Quién las va a definir? El escaleno. Ahora, ¿cuáles arterias vamos a encontrar aquí? Primero, la primerita que vamos a encontrar es la arteria torácica interna. La arteria torácica interna es esta que vemos de rosado y esta va a descender hacia el tórax. Esta va a ser la primera que va a emitir. Luego, la siguiente va a ser la arteria vertebral. La arteria vertebral va a ascender por los forámenes de C6 a C7, por los forámenes transversos de las vértebras. Y, pues, va a tener diferentes partes. La primera parte, que es la parte prevertebral, que es antes de que llegue a la vértebra C6. Entonces, esta primera parte sería prevertebral. Luego, la segunda parte es la parte cervical, que es la que va a viajar de los forámenes C6 hasta C1. Y la tercera parte es la parte atlantoidea, que es la parte que sale del atlas para dirigirse hacia el cráneo. Y la cuarta parte es la intracranial, que es cuando ya está dentro del cráneo y se mete por el forámen magno. ¿Ok? Entonces, esta es la arteria vertebral. Luego, hay otro, hay un tronco que se origina aquí muy importante, que es el tronco tirocervical. El tronco tirocervical va a dar dos ramas colaterales, que son la arteria supraescapular. La arteria supraescapular va a, se va a originar del tronco tirocervical y va a correr paralelamente a la clavícula. Y después, va a pasar hacia la parte posterior de nuestro cuerpo para darle esta irrigación a nuestros músculos del miembro superior. Luego, otra arteria importante es la arteria cervical transversa, que es otra colateral. La arteria cervical transversa va a transcurrir de manera transversa, como lo dice su nombre, y se va a dividir en dos arterias, que es el ramo superficial de la arteria cervical transversa y el ramo dorsal de la escápula, que el dorsal de la escápula también se va a ir hacia la parte medial de nuestra escápula, como pueden observar. Luego, va a tener dos terminales este tronco tirocervical. Entonces, el tronco tirocervical va a tener dos colaterales, que ya las vimos, y dos terminales. Una de ellas va a ser la cervical ascendente. La cervical ascendente va a viajar por las vértebras, pero no en los forámenes, sino posteriormente a ellos. Y después, vamos a tener otra igual importante, que va a ser la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior es importante porque le va a dar irrigación a la porción inferior de mi tiroides. La arteria tiroidea inferior va a originar la arteria laringe inferior. Y hay que recordar que la arteria laringe inferior va a acompañar al nervio laringeo recurrente, específicamente al nervio laringeo inferior. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo consideren. Luego, voy a ir poniendo las que ya vimos aquí. Primera porción. Vertebral. Torácica interna. Tronco tiroidea inferior. Tronco tiroidea cervical. Cervical. Ajá. Con dos colaterales, dos terminales. Colaterales las voy a poner así. Que va a ser la cervical transversa. Y supra escapular. Y terminales las voy a poner con azul. Que van a ser. Tervical. Ascendente. Y tiroidea inferior. Ahora. Después, nuestra arteria subclavia, en la segunda porción, va a dar lugar a otro tronco, que es el tronco costocervical. El tronco costocervical, como lo podemos observar aquí, está en la segunda porción de la subclavia. Esta se origina cerca de la primera costilla y se va a dividir en dos arterias, en las arterias intercostal suprema y cervical profunda. Que la cervical profunda también va a ascender desde la séptima hasta la primera vértebra, pero por los procesos, cerca de los procesos espinosos o en la parte posterior de nuestra vértebra. Si se dan cuenta, aquí pasan las tres arterias que ya vimos, la más grande es la vertebral, esta pequeña es cervical ascendente, esta pequeñita que vemos aquí, y luego la de acá es cervical profunda. Y la arteria intercostal suprema, que es la arteria intercostal suprema, que es una arteria que va a originar arterias para irrigar al primer y segundo espacio intercostal. Ok, entonces, en la segunda porción, ¿cuáles encontramos? Encontramos en la segunda porción al tronco costocervical. Donde, da origen a arteria cervical profunda y suprema intercostal suprema. Entonces, hay que recordar que normalmente la tercera porción no se origina nada, sin embargo, a veces, la arteria dorsal de la escápula, que se originó de nuestra arteria cervical transversa, puede originarse de aquí. Y bueno, una vez que la arteria subclavia pasa, el borde inferior de la primera costilla se convierte en arteria axilar, que esta es una arteria que le va a dar irrigación a nuestro miembro superior. Y pues eso es todo, chicos.